El compromiso de mucha gente del 0,7% que es más en el sentido de después de las distintas partidas dentro del presupuesto. En esa parte sí estoy yo un poco más puesto por la etapa anterior. Pero no solo hay proyectos en los países de origen que tenemos el intercambio cultural, sino en el resto de países que lo rodean. O sea, no sé exactamente si hay algún proyecto concreto, pero que la convocatoria pública se hace anualmente y que además del orden cercano a los 70.000 euros se transfieren a proyectos de solidaridad en otros espacios. Básicamente, África y Centroamérica. Nosotros en esta nueva legislatura es un placer poder brindar esta Casa de Todos los Gran Canarios a todos los municipios para que presenten sus eventos más importantes. Y yo creo que este es uno de los grandes eventos por los que se lleva trabajando 28 años en la Villa de Agüímez y de los cuales tenemos que estar orgullosos que haya seguido perviviendo a pesar de los momentos malos y que ahora estamos en ocasión de apostar también desde esta institución por él a partir de la próxima edición. Yo les dejo la palabra en primer lugar con Francis, el concejal de Cultura y director del festival para que nos hable sobre esta edición que comienza en breve. Que en los últimos cuatro años, pues nada. Entonces, en el presupuesto de este año, pintado para el Festival del Sur, no había absolutamente nada. Nosotros nos reunimos, yo creo que fue el primer ayuntamiento que visité como consejero y uno de mis asombros fue comprobar como un festival con esta trayectoria, pues había desaparecido del mapa presupuestario del Cabildo Gran Canaria, ¿no? Y ese fue el primer compromiso de que el año que viene vamos a incluir una partida. Todavía estamos en la elaboración de los presupuestos. Y no te puedo decir, igual que también digo que si este año de los remanentes pues podemos destinar a algo, también lo haremos, ¿no? Y bueno, ya el primer cambio, pues yo creo que es que estemos aquí presentándolo y también pues algunas otras acciones de difusión que a través del Cabildo pues vamos a hacer en estos días, ¿no?